... Venimos desde el área de festejo a presentar lo que va a ser el Carnaval de Linares 2023. Un carnaval que hemos consensuado con todas las agrupaciones de Linares, donde le hemos dado voz y voto. Y muchas actividades y muchos actos que vamos a realizar son propuestas que también vienen de los grupos carnavaleros. Esperamos que a toda la ciudadanía le gusten las actividades que hemos propuesto y que este carnaval sea un carnaval diferente por la implicación y por la ilusión que le hemos puesto en realizar las actividades. En primer lugar, hicimos un concurso de carnaval, pero de carteles, para elegir el cartel que nos iba a representar este carnaval. Como podéis ver, aquí tenemos el cartel. Un cartel que se eligió entre 14, por el jurado de la comisión y dos personas que entendían de diseño gráfico. Luego, posteriormente, vamos a editar como un díctico, un librillo, donde se van a recoger todas las actividades que vamos a realizar desde el ayuntamiento a nivel de carnaval. Vamos a empezar el día 4 de febrero. A las 7 de la tarde será la semifinal en el Teatro Cervantes, con la actuación de las diferentes comparsas. También vamos a realizar, con la colaboración del área de juventud y su concejalía al frente, un concurso de dibujo de carnaval, donde existen unos premios que se le repartirán a los niños de los centros escolares. Posteriormente, el día 11 de febrero, sábado, será la final del concurso de comparsas, chirigotas, cuartetos del Carnaval de Linares 2023. Se realizará en el Teatro Cervantes, con las actuaciones de las diferentes agrupaciones. La entrada es libre y se podrán recoger en taquilla desde las 5 de la tarde las invitaciones. El jueves 16 de febrero será el pregón, pregón del carnaval. El pregón será en el Auditorio del Pósito y será a cargo de Emilio Esteves Ramírez. El pregón será a las 7 de la tarde y contará con la actuación de un referente del Carnaval de Cádiz, que como es Rafa Talequilla, que va a venir a colaborar en nuestro pregón. La entrada, por supuesto, es libre hasta completar aforo. El sábado 18 tendremos la actuación de las comparsas, chirigotas y cuartetos en los diferentes puntos que se han ubicado en la ciudad. Un punto serán los valencianos, en la escalinata, al lado de la corredera. Otro punto será el lugarillo y otro punto será el correo. Las diferentes agrupaciones pasarán, como en un coro, por los diferentes puntos y nos deleitarán con el repertorio que han propuesto para este Carnaval 2023. Seguidamente, el domingo 19 continuaremos también con este carrusel por los diferentes puntos de las agrupaciones. Y el domingo 19, a las 12 y media de la tarde, será la primera carrera del Carnaval. Carrera que saldrá de la Glorieta de las Américas y los premios son al mejor disfraz. Al más original colectivo y al grupo más numeroso. No se trata de una competición deportiva, simplemente es darle color al domingo en esta fecha de Carnaval. El único requisito para participar en esta carrera va a ser que los participantes deben ir disfrazados. Es el requisito fundamental. No se trata de competir, sino de pasar un día alegre y dinamizar lo que es la ciudad de Linares con una actividad carnavalera. El 21 de febrero, martes, a las 12 de la mañana, será la fiesta y vales de disfraces en la Asociación Provincial de Parkinson, con la animación y la actuación del Cuarteto de Linares, Los Porretas del Caribe. Miércoles 22, contamos con otra actividad, y es a las 6 y media de la tarde, fiesta y baile de disfraces en el Centro Social Arrayanes, con la actuación de la comparsa. Jueves 23 de febrero, a las 5, tendrá el Encuentro Carnaval de Centros Docentes en el Teatro Cervantes, con la actuación de los diferentes centros educativos que han querido participar. A las 5 y media de la tarde, habrá una fiesta y baile de disfraces en la Residencia Mixta para Personas Mayores, con la actuación de la comparsa. A las 6, habrá una fiesta y baile de disfraces en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de la Calle Viriato, con la actuación de la comparsa. El sábado 25, a las 6 y media de la tarde, y para celebrar el Carnaval y el Día de Andalucía, un concierto con la gala Radiolet en la Plaza del Ayuntamiento. Y para finalizar con todos los actos del Carnaval, domingo 26 de febrero, a las 12, será el Pasacalle, con la salida desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Paseo, y será el original Entierro de la Sardina, que será un fin de fiesta para todos los carnavaneros y los ciudadanos de Linares que quieran participar. Se instalará una zona infantil con animación, una barra de bar, un escenario con las actuaciones de las diferentes agrupaciones de carnaval y charangas de nuestra ciudad. Se han presentado 13 agrupaciones y el cuarteto, un total de 14. Hay agrupaciones de diferentes puntos de nuestra localidad y de toda Andalucía, y de fuera, perdona. La carrera no es una carrera competitiva, como he dicho, la distancia es muy cortita, aproximadamente unos dos kilómetros, y se puede hacer andando y corriendo. El sentido de la carrera es que se vean disfraces por nuestra ciudad ese domingo, va a ser a las 12 y media de la mañana, para que el domingo esté vestido de carnaval, no solo por las agrupaciones, sino por los demás ciudadanos y niños de Linares.